Para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, soy Alberto de Steffen de Honduras. Las hojas en blanco de tu luz, y tú dónde estabas, dónde reinabas en los primeros minutos de acaecida la divina explosión, qué átomos reunidos fueron haciendo tu rostro, tu cuerpo, dónde caen una por una las hojas del otoño. Estabas cercana a las ecuaciones de las hojas en blanco que la divina Venus consagró a tus pies flotantes en el helicón. Surgiste de tiempos perfumados en las liras de los dioses del deseo eterno de Artemisa. Desterrado de los átomos primeros, indago la historia del fuego, osculto la fuente de los signos secretos. Cómo alcanzar los diamantes del alma prófuga, la alquimia escondida en los bosques de los gnomos, la piedra filosofal de las dudas y los temores, rodando en los días de Júpiter en el Hades, clamando piedad, ofreciéndome sumiso hasta calmar las ansias, subir la escalinata entre las separaciones de los átomos, guardado en el grito añejo de un odre, con el secreto de la ternura de los cristales y la pompa de la música celestial de los astros. Transgredo el silencio del tiempo con la página en blanco, en el suplicio de la duda, sosteniendo la providencia frente a los palacios de tu prodigiosa veldad.